El trofeo de la Champions ya está expuesto en París, se exhibe desde este jueves y hasta el sábado en la zona para aficionados que la UEFA ha instalado en la plaza del Ayuntamiento de la capital francesa. La Copa llegó así de manos de Christian Karen B, exfutbolista del Real Madrid, y de Pierre Rabadin, adjunto a la alcaldesa de París y exjugador internacional de rugby. Durante la mañana de este jueves, centenares de personas se acercaron hasta la zona de aficionados para poder fotografiarse con el trofeo. La final de la Liga de Campeones se disputará este sábado entre el Liverpool y el Real Madrid en el Estadio de Francia, en Saint-Denis.